Hola gente, ¿cómo están? Espero que se den muy, pero que muy bien. Yo soy Sergio César, el día de hoy nos encontramos jugando Moto Willy 3D El cual, como lo dice su título, es un juego de motos. Creo que es brasilero, no estoy full seguro, pero creo que sí es de Brasil Pero bueno, vamos a jugarlo y a ver qué tal. Cabe decir que ya yo lo he jugado un rato, pero no he jugado muchas partidas Por lo tanto, vamos a ver cómo nos va en esta, ¿no? Es un juego al cual yo no me he acostumbrado para nada Se podría decir que soy muy, pero que muy malo. Y bueno, este es nuestro personaje, como verán, muy estereotipo Brasil Entonces, eso pues. Vamos a darle de una. Aquí hay más personajes y motos. Bueno, personajes no hay, lo que sí hay es motos La cual está muy chida, la verdad me recuerda muchísimo a Brasil. Bueno, nos podemos comprar algunas, a ver Debido a mi presupuesto, yo creo que la mejor sería... Pues la verdad no sé Esto aquí que hice 2008, 1999 y demás. No sé si es el año en que fueron creadas La verdad es que no sé, pero bueno. La verdad es que no sé, gente. Ambas se ven muy buenas O sea, se ven súper buenas las motos, pero no sé cuál comprar Bueno, vamos. Yo me guío por esta A ver Sí, esta, ¿no? ¿Qué opináis, tíos? Esta, esta, esta. Sí, sí, sí. Creo que sí Pistas. Oye, pues hay muchas pistas, pero yo voy a escoger esta A ver. Bueno, tenemos modo primera persona. Coño, empezó ya esta mierda Ok, vamos a dejarlo así, para ir viendo Bueno, tienes que ir haciendo caballitos mientras hace maniobras y demás La verdad está bastante chido hoy el juego Pero mira que me van pasando todos ¿Me lo puedo creer? A ver Uy, pero esto está imposible esta mierda A ver ¿Cómo, cómo es su caballito? Loco, what the fuck O sea, sí sé cómo hacerlo, pero me cuesta mantenerlo en el aire Mira, mira a mis compañeros. Mis compañeros son todos unos pros y yo aquí ando haciendo un ridículo Lo vamos a ponerlo en primera persona a ver si nos va mejor A ver, así Ok Coño, pero es que estaba súper difícil Estaba en... Upa Creo que Creo que hay un youtuber de este juego Creo que argentino Y él pues ¿Cómo se dice? Él sabe jugar Me tuve que haber visto una de sus guías antes de 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 iniciar a hacer este ejemplo O sea, es que ni siquiera tiene una guía Simplemente en un comentario explica cómo Mantener el caballito durante un tiempo Y pues no, no lo leí Entonces, ahora ando aquí haciendo el ridículo Mira que voy malísimo, eh Voy malísimo, voy malísimo What the fuck Ando aquí haciendo el ridículo, eh Mira, también es que la pista es un poco profesional Date cuenta que La pista es muy ¿Cómo se dice? Muy 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 tipo para pros No es como para pros Y yo soy aquí, soy un nuke Entonces no me vale la pista esta Pero es que me ando desviando del camino Y la moto esta tampoco gira No me la puedo creer A ver, vamos a por otra pista, gente Porque esta la verdad Está muy, muy para pros Y yo no soy tan pro A ver, ¿dónde es que me puedo ir? Aquí, ¿no? Supongo, este del garaje Perfecto Aquí Sí, sí, sí Vamos Vamos a por la que soy un poquito mejor Ok Ok, le ponemos esta cámara Iniciamos Dale, loco No te quedes ahí Intentaremos mantener el caballito Por el mayor tiempo posible Mira, que toda la gente nos anda observando Que pro Loco, pero mantén el caballito Un poco más de tiempo Así, así, así Ok Es que también es que soy muy malo A ver También no sale cuánto dinero vamos ganando Upa Coño de la Mauser No me la puedo creer lo malo que soy, eh Pero quizá ahí también sea el ángulo Que no, o sea, que me incomoda, quizás Mira, que también tengo La cosa es que también tengo que ir haciendo ¿Cómo se dice? Acrobacias Mientras voy aquí manejando Mira, como esta Aquí se ve Aquí las puedo hacer Oh, shit Ahí le decimos buena, eh Ahí le decimos buena Porque duramos bastante rato Aquí hay que girarnos, eh Aquí hay que suavizar Y girar ¡Gira! Que nos pasan, loco Bueno, que también nos están ganando por muy poco Pero Pero oye Nos van ganando al fin y al cabo O sea, hay que avisparnos un poquito más Epa, así, así, así Vamos, loco Vamos de primero Ok, aquí le frenamos Y esto acá no sé para qué sirva, eh Esto, esto de acá Ah, es para manejar, ya Pero si no, saca caballito A ver Ahora sí ¡Uy! Cuidado, eh Es que claro Lo que te genera a ti dinero No es manejar la moto Sino es alzar el caballito Entonces Es lo que hay que procurar hacer Oye, pues Le estoy agarrando el rollo del juego, eh Ya estoy empezando a agarrar el rollo, ya Ok, hay que... Coño Otra vez, no me lo puedo creer Que soy malísimo Si se dan cuenta En el pasto Y en otros En otros ¿Cómo se dice? En otro tipo de De terrenos Que no sea la carretera Como que la moto va perdiendo velocidad Algo así similar Al juego de FX Racer Que le traje Hace un tiempo en el canal Si no han visto ese video Vayan a verlo Que es un videazo, eh Pero bueno Eh, pues ya le voy agarrando el truquito Lo que pasa es que claro Esto es lo que me molesta Tener que ir girando Y mira, también tenemos combustible No sabía A ver Vamos a ir haciendo maniobras Porque eso es lo que nos genera A nosotros dinero ¡Upa! Vamos bien, eh Que se ve claro Tengo que concentrarme un poquito más Para poder hacer caballitos Más profesionales Y no tan nux Eh, pues tampoco nos va mal O sea, digo Para ser de mis primeras partidas Yo digo que Que me va bastante bien Te diría Te diría Aunque claro Eh También cabe decir que Creo que fue muy Muy poco Muy poco Profesional Se podría decir Por decir algo No haber visto una guía Antes de iniciar el video Pero bueno Upa Upa, upa, upa Cuidado Imagínense Imagínense hacer todo esto full caballito Imagínense Era brutal, ¿no? No sé qué No sé Cuál es la meta de dinero Que podemos ganar Supongo que es infinita Mira que De trece no paso De trece no paso Claro Tengo que ir haciendo Maniobras Para poder Aumentar Esa suma de dinero Más rápidamente Entonces oye No vamos mal Y tampoco vamos mal de dinero Así que yo digo Que así podemos seguir Toda la tarde Claro Tenemos que ir haciendo maniobras Eso es lo que hay que hacer Gente Ir haciendo Distintas maniobras Para poder Como se dice Ir aumentando La suma de dinero Más rápido Porque si no Vamos a ir Al paso de tortuga Loco En serio Aquí giramos Gira Coño, gira Ahora sí No me la puedo creer No me la puedo creer No me la puedo creer Gente Pero vamos a salirnos ¿No? Vamos a jugar otra pista Vamos a intentar probarlas todas A ver De por si ahora estoy de lujo Gente Hoy estoy de lujo Porque tengo bastante tiempo De grabación Así que Estamos bien A lo máximo Yo creo que voy a grabar Unos Que se yo Diez minutos O tal A ver Incluso tenemos Este tipo de pista libre Creo ¿No? Es como una pista libre Mira Es como una pista libre Está chulo Es como un mundo abierto O algo así Vamos a ver Pues sí Está chulo Esta pista Me gusta Me gusta Me gusta La verdad está bastante chula Vamos a ver cuánto caballito Podríamos hacer en esta pista Que ni siquiera es una pista Es como Como un terreno abierto O sea Ni siquiera es una pista Mira Esto sí Esto es fijo Es basado en Brasil Muy similar A lo que viene siendo Brasil Claro Yo no vivo ahí Por lo tanto No puedo decir mucho Pero oye Epa 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 Alguien pitón ¿No? Un carro Quizás A ver También me incomoda un poquito Lo de A ver Un camión Me incomoda mucho Lo de Lo de Las vueltas Loco Porque Como que el control No se mueve bien Pero bueno Vamos a dejar este modo Para después Si es que hay un después Este ¿Cuál será? A ver Este me llama la atención Infracción de tráfico Conducir sin casco Ok Holy shit Es que Es que me van a Es que me van a Perseguir ¿O qué pex? Bueno Supongo que Vamos Bien ¿No? Infracción de tráfico Exceso de velocidad Ok Tenemos que ir cometiendo Delitos al parecer Aquí alzamos caballito Maniobra peligrosa Ok Tenemos que hacer La mayor cantidad De infracciones De tráfico Supongo La mayor cantidad De delitos Típico de brasileros Nada mentira gente No me funciona Por favor ¿De la que? Si, si, si Fijo eso es lo que hay que hacer Vamos a intentar Cometer la mayoría Opa Eh, eh Ahí vamos bien ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Me he caído ¿Por qué? ¿Porque hice la maniobra O porque O porque Maniobré mal la moto? A ver ¿Y esto qué es? ¿Esto para qué es? No, no entiendo ¿Esto para qué es Este botón? Bueno, supongo que Tendrá alguna utilidad A ver Aquí hacemos maniobra Perfecto Uh, uh, uh Cuidado Ah, ya entiendo Para qué es la barra De energía Ya Eso es lo que te indica O sea, cuando te vas a caer O no, ya Ya entiendo Antes no lo había entendido Ay Me cuesta 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 Ok Oye Casi 20 Casi 20 20 Vamos Coño, pero qué No, gente Esto no tiene sentido No entiendo O sea O sea, es que no me guardan siquiera Mira, es que no me guardan el dinero Ok, gente Ya me cansé de esta vaina Mejor me voy al modo clásico ¿No? Vamos a jugar esta pista Que es para pros La cual les dije anteriormente Que no podía Vamos a ver si ahora Si puedo A darle Eh, se supone que el video lo iba a hacer En este tipo de modo Pero O sea, en este tipo de vista Pero mejor lo voy a hacer Entre esa persona Creo que es Creo que es lo más cómodo ¿No? Para todos y todas A ver Hay que tener cuidado Ok, pues la La autopista para pros Tampoco era tan para pros O sea, digo Yo que soy malo jugando Pues oye Me lo estoy pasando bien aquí Lo que pasa es que claro Lo atractivo del juego Es hacer los caballitos Las maniobras y demás Pero Pero oye, me cuesta Me cuesta mucho Mira Aquí en Venezuela Hacer estas vainas What the fuck Oye, llegaremos a 100 100, loco Es que esto es brutal Mira, mira, mira Esta es sin duda Mi mejor partida Mira 149 Casi 150 dólares Loquísimo Y en un solo caballito Imagínate Brutal esto La verdad es que no sé Si voy de último o de primero Yo creo que voy de último Pero bueno Es lo que hay Mientras yo piense Que voy de primero Todo bien Oye, pues el juego Se ve muy No sé Digo Es muy bueno A mí me gusta Es adictivo No sé cuánto dinero Tenga en total O sea, todo mi dinero En total No sé cuál sea No me la puedo creer No me la puedo creer Que hice la mejor maniobra Que, o sea En este Aunque me estoy trabando mucho Pero, o sea Digo Hice la mejor maniobra Y todavía Todavía pierdo O sea No me la puedo creer A ver Vamos a intentar seguir La autopista Coño Pero es que ¿Cómo? ¿Imposible seguir la autopista? Claro Es que tengo que ir haciendo caballitos Porque si no No tiene ciencia A ver Pero es que se me hace imposible Loco Imposible Hacer caballito Mientras Mientras ¿Cómo se dice? Mientras Mientras O sea Conduzco Imposible Imposible No me la puedo creer En serio Alguien que puede completar Este autopista O sea Sin ningún tipo De 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 dificultad Porque a mi se me hace Súper difícil Mira Que ya me están pasando Ya Opa Lo atraveso Lo atraveso What the fuck Lo fantamos Que pecho A ver Cuidado aquí Vamos a intentar Ir haciendo más caballitos Porque o si no Es imposible O sea O si no Nunca ganaremos dinero Y lo importante Esto es sacar el dinero Mira Que hoy vamos aumentando Más rápido Por las acrobacias Y demás Cuidado Coño Pero No me la puedo creer Pero gente Eso sería el gameplay De Moto Willi 3D Me ha gustado La verdad Gráficamente es agradable Porque es 3D Y a mi me encanta el 3D La verdad que muy bueno O sea Una jugabilidad un poco tosca No me ha gustado Como se Como se maneja la moto La verdad no me ha gustado Pero bueno Es lo que hay La verdad es que yo prefiero Traffic Rider Todavía sigo prefiriendo Traffic Rider A mi parecer es el toque De juegos de motos en Android Pero bueno Es lo que hay Espero que les haya gustado mucho El video Y ya saben Pueden descargárselo En la Play Store Si gustan Claro Y bueno gente Eso sería todo Y sin nada que decir Yo soy Sergio Cero Y me despido Adiós